Violencia doméstica, vamos con nuestro reportero Carlos González, que tiene la información. Él me levantó con sus manos hacia arriba y cuando yo me iba escurriendo de sus manos por sus uñas, él me lastimó mi cara. Elena Cabrera narra cómo su pareja la maltrató, porque llamó a la policía. Según la policía, ambos presentaban golpes ocasionados por ellos mismos. Ante esta situación, los dos fueron arrestados. Yo les dije que mis hijos con quién se iban a quedar y la joven policía se refirió a mi hija y dijo que con mi hija se iban a quedar. En ningún momento me preguntaron cuántos años tenían. Ellos dicen que yo les dije que tengo 18 años. No tengo 18, tengo 17. La policía dijo que tanto la madre como la pareja indicaron que sí, la joven tenía 18 años y se podía quedar a cuidar a los niños. Me quedé bajo el cuidado de tres niños sin comida, me vinieron a cortar la luz, yo no sabía qué hacer. Nos demuestra que el jefe de policía y sus oficiales perdieron el control de hacer su trabajo, que es proteger y servir a la gente, no importa si tienen papeles o no. Definitivamente este tipo de situaciones no ayuda a la relación entre la policía y la comunidad, algo vital para la lucha contra el crimen. Nadie quiere hablar porque la policía no está para ayudarte, la policía es el ICE, la policía es inmigración, la policía no está para ayudarte. Lo que quieren hacer es sacarnos a todos los inmigrantes de aquí. Según Flores, toda organización policía que haya sido da cuenta que la efectividad de su trabajo aumenta cuando cuentan con la confianza de la comunidad a la que sirven. Cabrera opina que la policía escondido no actúa así. Hay muchas vecinas que tienen sus maridos golpeadores, muchas cosas malas que pasan en la comunidad hispana, tenemos miedo. Flores refiere que existe una enorme división entre la policía de escondido y la comunidad latina. Cabrera estuvo detenida por cinco días, fue conducida a la cárcel de Vista, no se le presentaron cargos, pero por estar en proceso su residencia fue detenida por ICE y liberada después de unas horas. Mientras tanto, la policía de escondido investiga si hubo o no negligencia en dejar solos a los menores. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.